Y tristemente en lo que va de este año ya van 14 intentos de linchamiento en el estado de Puebla. La Secretaría de Gobernación informó que la semana pasada, aquí cerca en el municipio de Santa Isabel Cholula, tres sujetos que presuntamente se habían robado un vehículo fueron detenidos por los pobladores luego de que tuvieran un accidente en el auto que se acababan de robar. La policía estatal y personal de gobernación lograron resguardar a estos tres acusados antes de que los pobladores los lincharan. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público 14 intentos de linchamiento en menos de dos meses en Puebla.